El que tiene más adrenalina, tus rimas no me motivan Si meterse conmigo en una batalla de rimas Podría considerarse como un acto suicida Porque con tu dedo solo toco tu daga Y al final tu solo me buscas, solo dentro de la fama Pero esto ya te nalas, y yo te la pongo en incisiones Porque quiero el juego y que vos te la ganas Yo no te busco solo por la fama Si la culeo hoy y la traiciono mañana Puro feo, puro drama, la muerte me aclama Lo duro es malo, no proclama Lo mío es noventero, este es nelo Yo soy más rapero, este como es un solo culero Este es nelo cierto, te voy a decir algo Que a lo que vivimos no te haga ya más rapero No me jodas, no tienes rimas buenas Tu estilo noventero del 2000, niño, si sos un milenial No me llegas, es la estratega, es superescuela Estilo 9, no me entera Lili y yo, incluso por tantos años no se creía tan hito Imaginate vos, cual es la comparación La diferencia, ya viste entre los dos No me jodas pena, no tienes la trama A mi mismo flama, flama Pero eso se aclama Como no me voy a tener otra hermana Si vivo de Ciudad Sardino Allá rapeamos encima de la pala No sabes como lo haces cara Solo, solo un culero Ultima Yo no lo digo como un cerdo Tú que eres flama Vos solo sos rapper, te estás perfecto